Él le azoraba en el Monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Él le azoraba en el Monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, desciéndala, desciéndala con su poder. Él le azoraba en el Monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Él le azoraba en el Monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, desciéndala con su poder. Pero que baje el fuego, desciéndala con su poder. Él le azoraba en el Monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Él le azoraba en el Monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, desciéndala con su poder. Pero que baje el fuego, desciéndala con su poder. Pero que baje el fuego, descienda la llama con su poder Pero que baje el fuego, descienda la llama con su poder Pero que baje el fuego, descienda la llama con su poder Pero que baje el fuego, descienda la llama con su poder Pero que baje el fuego, descienda la llama con su poder Pero que baje el fuego, descienda la llama con su poder Pero que baje el fuego, descienda la llama con su poder Pero que baje el fuego, descienda la llama con su poder Pero que baje el fuego, descienda la llama con su poder ¡Gracias!